Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Torneo de fútbol en el Centro de Empleo de Comercio? Sí, sí, un torneo de fútbol de Patagonia Norte, que es un torneo que se hace todos los años con 10 regiones distintas a nivel nacional por parte de la federación, donde participan todos los sindicatos de empleo de comercio del país. Esta es la última región que queda para el que gana el torneo de hoy aquí, representa a la Patagonia Norte a fin de año en el torneo nacional en la ciudad de Mar del Plata este año. Así que nada, recibiendo a todas las delegaciones del norte, Neuquén, Cipolletti, Viedma, Trelew, Zapala, Santa Rosa y General Pico. Así que bienvenidos a nuestra ciudad en todo este sábado que vamos a compartir en este hermoso evento. Daniel, ¿hoy cuántas vencías regiones? ¿Cuántos jugadores tenés hoy acá? Acá hoy hay 150 jugadores, entre 150 más los locales. O sea que no tenemos 675 jugadores que jugamos en dos canchas, en la cancha que está continua acá, que es el sindicato de ferroviarios, y en la cancha está acá en nuestro predio. Así que agradeciendo a Parnieva, que es el secretario de Deportes de la Federación Nacional, que hayan elegido para la última subsede regional a General Pico. La mejor. La mejor. La mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo es Parnieva? ¿Cómo está? Sí, se come muy bien acá. Buen asado, ¿no? ¿Lo invitó a los bienes a comer asado o no? Sí, te acompaño. Está bien. Varias veces. Bueno, cuéntenos cómo viene el campeonato, ¿no? Cómo viene este torneo y cuánto dura. Bueno, los protagonistas son estos, nosotros miramos. Acompañen, pero ¿cuánto dura el campeonato? ¿Cuántos jugadores reúne en total? Hoy hay 150, pero en total a nivel nacional. Y más o menos en la misma, son ocho regiones. Sí. Así que calculaba multiplicado por unos 1.500 jugadores. Sí. Es importantísimo el número, ¿no? Sí, sí. Y el ganador del torneo regional va a jugar el 27 de octubre en Mar del Plata a la final nacional. Oye, ¿y el que gana la final nacional qué se lleva? Una copa. La copa. Ah, no, alguna cosa más importante. ¿Cómo una copa? No, al plantel le damos para turismo. Está bueno, ¿no? Para él y la familia. Bueno, importante también el tema de turismo, el empleado de comercio. Así es. Los hoteles que tiene, los lugares que tiene para ir. Inclusive estamos, la federación, el CAR también es, o sea, Secretaría de Deportes y Turismo de nuestra federación. Así que ya estamos pronto a abrir la temporada de verano en todo el país. Así que, bueno, esto es lo que tiene la institución. Tener la posibilidad de acercarse a un bajo costo a poder utilizar los hoteles que tiene la federación, o sea, que tienen los sindicatos en cada una de las regiones de nuestro país. Así que eso, yo siempre lo que rescato. Lo que es importante es la fortaleza de la institución, de la federación y de todos los sindicatos de empleado de comercio del país. Que donde vos vas, ves estos predios, ves estas instalaciones. Sí, yo siempre seré. Así que, nada, contento, vuelvo a repetirte, porque que seamos hoy anfitriones y recibir a todos nuestros compañeros de acá de la Patagonia Norte, más que nada, más allá de que el fin es el torneo y que haya un ganador, el tema es compartir con todos los empleados de comercio, porque todos los que están aquí son todos empleados de comercio en actividad. Bueno, y para nosotros, ¿cómo vienen los locales? Estamos en el partido de... ¿Cómo viene el campeonato? Empatando uno a uno. Está bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Listo, gracias. Listo.